Irán amenaza a Estados Unidos. El presidente iraní Hassan Rouhani advirtió a Estados Unidos de que las repercusiones por el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani tendrán su eco en la región. Lo hizo durante su visita a la familia del influyente general fallecido. Los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron. Sus efectos los verán no solo hoy, sino a lo largo de los próximos años, Urrayo Rouhani. El comandante de la Fuerza Qutza, encargada de las misiones de la Guardia Revolucionaria en la región, falleció el viernes junto a varios dirigentes de la milicia chií iraquí Multitud Popular en un bombardeo selectivo de Estados Unidos en Bagdad. La acción se produjo días después del asalto de seguidores de esa milicia a la Embajada de Estados Unidos en la capital iraquí, que fue en respuesta a sí mismo a un ataque estadounidense contra sus posiciones en el que fallecieron 25 de sus hombres. Entre ellas su líder supremo, Ali Hamenei, clamaron venganza, como también prometió el presidente de Irán a la familia de Soleimani. No se espera, sin embargo, una respuesta inminente y el blanco pueden ser aliados regionales de Estados Unidos, como Arabia Saudí e Israel. Aunque Voluntad Popular también ha amenazado con venganza, al igual que otros grupos chiíes afines a Irán, como el libanés Hispulá, lo que eleva los temores a una escalada. De su lado, Qatar intenta rebajar las tensiones y su ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Bin Abderraham al-Zani viajó apresuradamente a Teherán para reunirse con su homólogo iraní. Allí instó a encontrar una solución pacífica para reducir las tensiones. Mientras tanto, miles de personas se congregaron en la Plaza Palestina del centro de Teherán para rendir homenaje al comandante y rechazar su asesinato. Una escena que se repitió frente a la Embajada de Estados Unidos en Berlín. ¡El frío que ha habido! ¡El frío que ha habido!